Hola chicas, bienvenidas a este canal. La vida no es fácil, pero tu peinado sí que puede serlo. Bienvenidas a Peinados para clases virtuales. Y los saluditos del día de hoy son para Sarita, Keutis y Valentina Anagua, que fueron los tres primeros comentarios del video anterior. Luego seguimos con Melisa, Cristi, Mappemakeup, María, Valeria, Elda y Rosita Orellana. Ahora sí, comenzamos. Vamos a separar nuestro cabello de la parte del frente. Y con el cabello de atrás lo que vamos a hacer es una colita. Y en la parte de enfrente lo que vamos a hacer es colocar en este mechón tres culitos. Amarramos por la parte de atrás y listo. Y ahora pasamos a este hermoso peinado. Para esto lo que vamos a hacer es dividir nuestro cabello en la parte del frente. Y la primera sección la vamos a dividir en cuatro partes. Al momento de colocarlos solitos hay que asegurarse muy bien de amarrar juntamente con el nuevo mechón y el mechón anterior. Y ahora vamos a hacer un peinado que está muy, muy sencillo. Vamos a dividir nuestro cabello en dos partes. Y en la parte del frente vamos a agarrar dos mechoncitos, lo cruzamos y al mechón de abajo le agregamos cabello. Cruzamos nuevamente y vamos a estar agregando cabello. Únicamente el mechón que queda en la parte de abajo. Y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta agregar toda esta mitad de cabello. Este otro peinado está súper, súper rápido. Aquí lo que vamos a hacer a esta media colita es únicamente pasar el mechón por la parte del centro. Si a ustedes no les gusta el cabello suelto lo pueden amarrar con una colita de caballo en la parte de atrás. Pero si les gusta así, esta es una excelente opción. Y ahora vamos a hacer un peinado muy, muy bonito utilizando estos accesorios. Y ahora lo que vamos a hacer justamente donde están los olitos vamos a colocar estos clips. Y para este otro peinado vamos a hacer una división en forma triangular. Y este peinadito únicamente va a quedar de esta forma. Vamos a colocar dos olitos a cada lado. Para este otro peinado vamos a dividir nuestro cabello a un lado. Luego hacemos otra división en dirección de la orejita. Lo vamos a dividir en secciones y vamos a colocar en cada una un mulito. Y como pueden ver chicas, los peinaditos están bastante bonitos y súper fáciles de hacer. Así que si tienen alguna otra sugerencia, déjenmela saber en los comentarios. Yo sé que hay varios videitos ahí pendientes. Pero no crean que se me han olvidado. Yo ahí los tengo en mi agenda. Únicamente es que los voy respondiendo en un orden. Así que si usted quiere un videito personalizado de algún tipo de peinado en específico. Solo déjenmelo saber en los comentarios. Este peinadito la verdad me pareció muy tierno. Este peinado es para esos días en los cuales andamos muy flojitas y no queremos peinarnos. O hacer un peinado demasiado trabajado. Pero en conclusión es una excelente opción. Y para este peinado vamos a dividir este mechoncito en dos partes. La primera parte la vamos a dividir en dos y la pasamos en la parte de atrás y colocamos un gulito. Y en esta nueva parte que nos ha quedado la vamos a dividir nuevamente en dos y la pasamos hacia atrás y la amarramos. Y así lo hacemos sucesivamente con todos los mechones hasta terminar. Y aquí tenemos otra opción súper súper fácil. Únicamente vamos a aplicar un fijador para esos mechoncitos rebeldes. Lo llevamos hacia arriba y vamos a hacer un muñito. Y listo chicas. Estos fueron los peinaditos del día de hoy. Espero que les haya encantado. Pero sobre todo que les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas. Y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye.